Vamos a tocar un par de temas de rock, un par de temas de funk, temas propios y algunos covers muy poquitos. Y bueno, aprovechando esta jornada de puertas abiertas que se nos abre a nosotros también la universidad como músicos y como banda para disfrutar una buena tarde, un buen mediodía con los chicos sobre todo, hay muchos chicos. Recordanos cómo se formó la banda, cuánto tiempo hace que están tocando juntos. Bueno, esto es una formación que lleva aproximadamente ya dos años, dos muy buenos años. Somos un grupo de chicos de acá de Río Cuarto, jóvenes, de entre 20 y 25 años aproximadamente, que surgió como un hobby, como un espacio de expresión y luego se transformó en lo que ocupa la mayoría del tiempo de nuestros días, digamos. Y ahora, bueno, vamos a mostrar un poquito de eso acá. ¿Es la primera vez que participan de actividades universitarias? Es la primera vez que participamos de las jornadas a puertas abiertas, la verdad que es un gusto. En actividades universitarias hemos estado en alguna que otra, siempre estamos en contacto con la gente de la federación universitaria y sobre todo con la gente de la universidad y la juventud que es lo que nos convoca, digamos. Por último, Ronald, ¿cuáles son algunos de los proyectos más inmediatos que tienen desde la banda para seguir creciendo? Y en este momento estamos a punto de largar un demo de cuatro temas propios. Estamos encarando fechas todos los meses, apenas sale algo, vamos y le damos para adelante con eso. Y estamos haciéndonos conocer acá en la ciudad y en la zona donde se pueda y mostrando un poquito nuestro arte. ¡Gracias! ¡Gracias!